¡Suscríbete! 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 Me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo. Al llegar aquí, al llegar aquí, me saco el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo. Para darle a todos feliz año nuevo Palomita blanca, palomita blanca Patricas azules, tú eres la que canta por dentro de las nubes Tú eres la que canta por dentro de las nubes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor, la alegría, la salvación que nos trae Jesús Naciendo de la Virgen María Estén siempre con cada uno de ustedes Con tu Espíritu La felicidad de Papa Dios Es recordarnos Que Él con Jesús y el Espíritu Santo Son una comunidad de amor Una gran familia Ahí hemos nacido cada uno de nosotros Y hemos nacido para ser la gran familia de la Iglesia Y para construir nuestra pequeña Iglesia doméstica Pero a veces somos muy negativos Nos fijamos en los defectos En los fallos En las limitaciones Todos Fallamos en ese amor Vamos a reconocerlo Con un corazón sencillo Y arrepentido Y juntos Con alegría Vamos a pedir gracia Para comenzar Una nueva vida Señor Ten misericordia de nosotros Nos ponemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y damos tu salvación Dios que nos ama de verdad Tiene compasión de cada uno de nosotros Perdona nuestras faltas de amor Y nos da la vida eterna Amén Señor de piedra Señor de piedra Señor de piedra Señor de piedra De nosotros Cristo de piedra Cristo de piedra Cristo de piedra De nosotros Señor de piedra Señor de piedra Señor de piedras de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra vas a los hombres que aman Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Oremos Señor y Dios nuestro Tú que nos has dado en la Sagrada Familia de tu Hijo muy amado Con el Espíritu Santo El modelo perfecto para cada una de nuestras familias Concédenos Concédenos tu Espíritu Santo Para que nos ejercitemos en las virtudes sencillas de cada día Y estar unidos por los lazos de tu amor Para que podamos cantar tus maravillas Ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina En unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El libro del Eclesiástico y el Salmo Nos presentan el modelo de relaciones Y los valores que prevalecían en la familia tradicional Israelita En medio de una familia también nació, creció y maduró Jesús Y no siempre fue fácil su vida familiar Como muestra el Evangelio de Mateo Por eso San Pablo pide que nuestras familias Y todas nuestras relaciones se revistan del amor Para poder así superar todas las adversidades Escuchemos con atención Del libro del Eclesiástico El Señor honra al Padre en los hijos Y respalda la autoridad de la madre sobre la prole El que honra a su padre queda limpio de pecado Y acumula tesoros El que respeta a su madre Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos Y su oración será escuchada El que enaltece a su padre tendrá larga vida Y el que obedece al Señor es consuelo de su madre Hijo, cuida de tu padre en la vejez Y en su vida no le causes tristeza Aunque anochece, ten paciencia con él Y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor El bien hecho al Padre no quedará en el olvido Y se tomará en cuenta de tus pecados Palabra de Dios Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien Dichoso el que teme al Señor Su mujer como vid fecunda En medio de su casa Sus hijos como renuevos de olivo Alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los colosenses Hermanos Puesto que Dios los ha elegido a ustedes Los ha consagrado a Él Y les ha dado su amor Sean compasivos Magnánimos Humildes Afables Y pacientes Sopórtense mutuamente Y perdónense Cuando tengan quejas contra otro Como el Señor los ha perdonado a ustedes Y sobre todas estas virtudes Tengan amor Que es el vínculo de la perfecta unión Que en sus corazones reine la paz de Cristo Esa paz a la que han sido llamados Como miembros de un solo cuerpo Finalmente sean agradecidos Que la palabra de Cristo Habiten ustedes con toda su riqueza Enseñense y aconsejense Unos a otros lo mejor que sepan Con el corazón lleno de gratitud Alaben a Dios con salmos Hignos y cánticos espirituales Y todo lo que digan Y todo lo que hagan Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dándole gracias a Dios Padre Por medio de Cristo Mujeres Respeten la autoridad de sus maridos Como lo quiere el Señor Maridos Amen a sus esposas Y no sean rudos con ellas Hijos Obedezcan en todo a sus padres Porque eso es agradable al Señor Padres No exijan demasiado a sus hijos Para que no se depriman Palabra de Dios Sublime ideal De la inspiración Llévame a cortar De la redención Sublime ideal De la inspiración Llévame a cortar De la redención Bendita la flor Que el aire Que el aire Que el aire El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y marchó para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Después que murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dice, Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitar la vida al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, sintió miedo de ir allá y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había anunciado los profeta. Se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada día, todos los días, el Espíritu Santo nos ilumina con su luz divina y hace arder nuestro corazón con el fuego de su amor para que conozcamos que Dios es una comunidad de amor, una gran familia. Y nuestra familia, sea muy bonita o sea muy defectuosa, es una pequeña iglesia donde Dios se siente a gusto con nosotros y quiere que disfrutemos y aprendamos la única ciencia que llena el corazón humano, el amor. Cada día, cuando nos levantamos de nuestra cama, tendríamos que preguntarnos ¿Qué puedo hacer yo, cómo puedo contribuir a lo mejor de mi vida, que es mi familia? Esta actitud positiva, constructiva, es la que nos ayuda a superarnos. Si estamos viviendo muy unidos, nos pone en perfección. Pero si estamos, pues, que no estamos, nos hace comprender que tenemos una tarea hermosa donde Dios es el más interesado y nos va a sorprender haciendo cosas que nos va a llenar de alegría. Tenemos que dar gracias todos los días por nuestra familia, por tantas cosas buenas que cada uno tiene. Este aspecto lo descuidamos con mucha facilidad y nos empobrecemos y nos resignamos y nos hacemos conformistas y le hacemos sin querer el juego al enemigo que quiere que vivamos, pues, decepcionados, desanimados, separados unos de otros. Y tenemos que empezar el día bajo el signo del amor que Dios nos dice te amo con todo mi amor y amo tu familia, que es mi familia y te pongo una tarea que tienes que ejercitarte en el amor y cuando oímos la palabra amor enseguida nos trancamos, nos enrollamos pensando que tenemos que dar una gran parte de la sangre que tenemos que hacer cosas raras que tenemos que hacer demostración de una increíble generosidad no, 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 no tenemos que empezar por lo simple tengo que facilitar la vida ¿qué dicen los santos? si no eres capaz de amar en espíritu y en verdad por lo menos no lastimes nunca voluntariamente a nadie qué hermosa sería nuestra vida familiar si el esposo, la esposa, los hijos y todos nos propusieramos yo voy a contribuir con lo que parece elemental pero es tremendamente enriquecedor si no soy capaz de hacer felices a los que viven conmigo por lo menos no les voy a lastimar bajo ningún pretexto y ejercitarnos pues en los detalles voy a sonreír aunque estoy preocupado voy a elogiar voy a abrazar voy a ser positivo voy a hacer una caricia, un beso que no cuesta nada porque qué suele pasar a la mayoría de los seres humanos que nos descubren lo valiosos y amables que somos cuando estamos en un cajón ¿ya para qué? la canción lo dice muy claro no me traigas flores ni me digas cosas bonitas cuando esté en un cajón hazlo ahora que estoy vivo todos los días tendríamos que tener una competición vamos a ver quién es más amoroso más amable en cosas pequeñas no pensemos porque cuando pensamos cosas sorprendentes, espectaculares pues casi nunca llegan no tenemos cada día innumerables oportunidades para decir a las personas te amo te admiro me gusta tu forma de ser tu sonrisa tu peinado tu vestido tu comportamiento porque eso a los que más nos beneficia es a los que nos preocupamos de aprender a amar y qué bueno sería que en familia pues un día nos reunamos y vamos a analizar nuestra familia desde Dios cuántas cosas buenas vemos en nuestra familia ¿para qué? primero para dar gracias a Dios que es la fuente de todo bien y segundo para animarnos a superarnos porque cuando lleguemos a la presencia de Papa Dios al final de nuestra peregrinación por este mundo nos van a examinar del amor no nos van a preguntar si nos hemos aprendido la Biblia si hemos tenido visiones si hemos pasado las noches en oración si hemos hecho milagros nos van a preguntar a ver ¿estás graduado en el amor? ¿los que vivían contigo se sentían a gusto contigo? ¿tú veías a Jesús en cada uno de los que estaban en tu casa? y no tengamos que decir pues yo estaba muy distraído yo estaba muy negativo porque cada uno da lo que lleva dentro si estamos llenos de amor porque Papa Dios nos da cada día continuamente su amor que lo derrama torrencialmente con el Espíritu Santo que lo tenemos dentro yo voy a ser simpático amable voy a facilitar la vida de los que estén a mi lado pero si yo no me quiero a mi mismo pues yo voy a pelear hasta con mi sombra y sea que me sonríen o sea que me pongan mala cara yo exploto no porque los demás no hayan sido como yo espero sino porque me han puesto en evidencia que estoy mal y cada uno es lo que quiere ser esta ley es infalible cada uno es lo que quiere ser porque esa es la gracia de Dios yo quiero ser el más lindo de la familia lo voy a ser me costará una semana un mes un año un siglo pero yo voy a ver el poder de Dios en mi vida que hermosa sería nuestra familia si todos los días rezáramos en familia déjenme que les comparta mi testimonio personal han pasado más de 70 años 70 años y como la oración de mis padres conmigo cuando era niño me ha acompañado hasta el día de hoy cuantas bendiciones cuantas gracias cuantos milagros he recibido por la oración de mis padres ¿por qué? Jesús lo dice donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo no dice dos o tres santos no dice dos o tres perfectos no dice dos o tres comprometidos en la vida de la iglesia dice donde hay dos o tres allí estoy yo y Jesús quiere que vivamos en su amor no nos dice que estemos todo el día en la iglesia no nos dice que toda la noche la pasemos estudiando la palabra no nos dice que tenemos que salir por la biblia por las calles no nos dice vivan en el amor y les digo esto dice Jesús para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea verdadera y para terminar cuánto nos podría ayudar y nos ha de ayudar la lectura comentada una lectura chiquita no hace falta estar una hora repasando la biblia una cosa chiquita mira que te que te dice a ti esta lectura a mi me dice esto a mi me dice lo otro y según va pasando el tiempo vamos a decir nunca hubiéramos imaginado que nuestra familia era una pequeña iglesia donde Dios se complacía y hacía cosas muy hermosas en cada uno de nosotros como anticipo de lo que nos prepara en el cielo así que nuestra niña si la niña de los ojos de Dios es la familia porque la refleja lo que es la Santísima Trinidad la niña de nuestra vida de nuestro corazón tiene que ser nuestra familia y ustedes jóvenes prepárense para formar una familia muy hermosa es la mejor contribución que podemos hacer para nuestra querida Venezuela y la fuente de felicidad para cada uno de nosotros dichosos nosotros si le pedimos a San José a la Virgen María y sobre todo a Jesús que así como ellos se mimaban se acariciaban con los ojos con la forma de hablar con detalles de cada día así también sea nuestra vida familiar porque queremos poner como tarea primera y principal de nuestra vida nuestra propia familia vamos a decir vamos a decir todos sobre todo con el corazón con nuestra vida de cada día creo en Dios Padre creador creador de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen tradición bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén cada día más conscientes más agradecidos de formar una pequeña iglesia doméstica vamos a presentarnos ante Papa Dios con Jesús con la alegría y el amor del Espíritu Santo para pedir por nuestra propia familia por todas las familias de Venezuela y del mundo por la gran familia de Dios que es la iglesia oremos por esta gran familia que es la iglesia para que con espíritu de fraternidad y solidaridad acojamos el anuncio salvador roguemos al Señor te lo pedimos Señor oremos por todas las decisiones políticas que tienen que ver con las familias y el respeto a la vida para que en todo se busque la voluntad de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor oremos por las familias que viven bien y cuidan la armonía para que crezcan en el amor y se conviertan en agentes evangelizadores de la sociedad roguemos al Señor te lo pedimos Señor oremos por los niños y los jóvenes que deben crecer lejos del calor familiar para que encuentren en nosotros misericordiosa acogida y cálido acompañamiento roguemos al Señor te lo pedimos Señor oremos por todas las familias divididas o fracturadas por ausencias que pesan por las que temen que la inestabilidad económica fragilice su cohesión roguemos al Señor lo pedimos Señor por nuestro padre el Papa Francisco que continuamente nos está pidiendo que oremos por él por nuestro padre Benedicto XVI que está muy ancianito muy delicado de salud por nuestro obispo Mario Moronta por nuestro hermano el Señor Vladimir y su familia por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan por los que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por todos los bienhechores de Radio Natividad por la paz de Jerusalén de Venezuela y el mundo para que el padre Steven Jarni tan vinculado con nuestra vida con nuestra emisora para que desde el cielo nos siga ayudando para seguir todas las enseñanzas que nos dejó roguemos al Señor ahora en silencio cada uno vamos a colocar en las manos de San José de la Virgen María y sobre todo de Jesús nuestras peticiones personales nuestras necesidades familiares papá Dios todo te lo pedimos por Jesucristo tu hijo muy amado hijo también de la siempre Virgen María para que sigas bendiciendo la familia de cada uno de nosotros si está hermosa y llena de amor para que sea cada día más santa y si está en dificultades para que con tu ayuda podamos ser una comunidad de amor donde cantemos tus maravillas ahora y por toda la eternidad en el cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Preparen la mesa Preparen la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús Para estar a la casa, estar a la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubio cabello, dame un manojito de rubio cabello. Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Acepta, Señor, el sacrificio que te presentamos, que es el de tu Hijo muy amado Jesucristo, que te da alabanza perfecta. Y por intercesión de la Virgen María y de San José, concede a cada una de nuestras familias vivir en amor y en alegría. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Papa Dios. Tres veces santo, por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro. Porque gracias al misterio de tu Hijo muy amado, que se hizo hombre en el seno purísimo de María, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Gracias! 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 Venido es que viene el nombre del Señor, con todas las santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos por tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor, que es el amor. Así pues, Papá Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por todo el mundo y reunida aquí en el domingo, día en que Jesús nos invita a poner como lo primero y lo principal de nuestra vida, nuestra propia familia. Con nuestro padre, el Papa Francisco, con nuestro padre Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por el amor. Acuérdate también de nuestros familiares, amigos, vecinos, de todos nuestros hermanos en la fe, que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra. Con San José, su queridísimo esposa, a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción, tenemos una deuda impagable de gratitud con él, porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos. Al hijo de Dios hecho hombre, a la Virgen María, nuestra madre, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, felices, emocionados y agradecidos, porque nacimos como hijos de Dios en la gran comunidad de amor, en la gran familia de Dios, que es la Santísima Trinidad, en la Iglesia, que es la gran familia que hemos de valorar cada día más. Y hemos también, hemos nacido en la familia, donde Dios se complace continuamente y quiere que crezcamos en su amor. Por eso, vamos a decir todos con Jesús, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu altad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad, tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. La paz de Jesús, el Señor, esté siempre con cada uno de ustedes, nos damos con alegría el saludo de la paz. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano, te da la mano y te dice, Dios te bendiga mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te bendiga, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te bendiga, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, dígale, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser nada. Señor, 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 Dios te bendiga. Jesús, Señor, Señor. Esta bella noche, noche de alegría Porque ya ha nacido el Mesías Y los chiquilines cantan con dulzura Porque ya nació nuestro guía Porque ya nació nuestro guía La familia toda estará Reunida con unidad El abrazo no faltará En todita la vecindad Esta bella noche estaremos todos Cantando aguinaldo para nuestro bien Esta bella noche estaremos todos Cantando aguinaldo para nuestro bien Esta bella noche, noche de alegría Porque ya ha nacido el Mesías Y los chiquilines cantan con dulzura Porque ya nació nuestro guía Porque ya nació nuestro guía Los cohetes retumbarán Bellas luces florecerán Y el pesebre iluminará El recinto de nuestro hogar El recinto de nuestro hogar Esta bella noche estaremos todos Cantando aguinaldo para nuestro bien Esta bella noche, noche de alegría Esta bella noche, noche de alegría Porque ya no ha nacido el mes Y los chiquilines, cantan con dulzura Porque ya nació nuestro guía Porque ya nació nuestro guía La familia toda estará reunida con humildad y el abrazo no faltará en todita la vecindad. Esa bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esa bella noche, noche de alegría porque ya ha nacido el Mesías y las chiquilines cantan con dulzura porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. Amén. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas de maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti. Amén. 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 Busquemos anticipar un poquito el cielo los unos a los otros. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayamos a proclamar las maravillas de Dios. Vayan en paz. Amén. A ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a ver. A ver a María y al niño también. Al niño también. Dice los pastores que han nacido un niño cubierto de flores. Que han nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería. Que ella nacería, dicen los pastores, que han nacido un niño cubierto de flores. Que han nacido un niño cubierto de flores. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.